A fines del año pasado se hizo una denuncia, la cual como son parcelas privadas, el reclamo lo hace la policía y se eleva al área del cementerio. Realmente quiero iniciar esta comunicación con un repudio fuertemente del municipio y creo que de la sociedad en general, porque consideramos que son actos del pasado, actos vandálicos de una alevosía y de un carácter que realmente no se pueden marcar ni en una persona que tenga un pensamiento racional. Realmente los actos que se han realizado con los destrozos de los féretros, el esparcimiento de cenizas, creo que para cualquier familia que tiene depositados los restos de sus seres queridos en estos lugares y vive esta situación, es más que desagradable y realmente no hay otro concepto que es un repudio desde todas las áreas y realmente acompañar a las familias para reconstruir esto que es la parte sentimental la más afectada. Vamos a dotar con más cámaras de seguridad para poder detectar mediante imágenes y por ahí atacar rápidamente este tema que realmente pensamos que eran hechos del pasado, pero bueno, la sociedad a veces muta en estos focos extraños de dar signos de alerta, así que bueno, vamos a estar reconstruyendo primero esto, acompañando a la familia, porque hay que volver a colocar vidrios, armar féretros y demás, y bueno, y trabajar un poco más en la seguridad de los portones, pero creemos que el problema es un problema social, porque el ingreso, los que conocen el cementerio, uno puede saltar el padeón, lo que el acto, digamos, se puede volver a cometer. Vamos a estar atentos a esto con la dotación de cámaras y desde el centro de monitoreo, si vemos alguna actitud o algún accionar de este tipo, ir y aprender a la persona para que sea castigada por estas cosas que no avalamos de ningún punto de vista. Gracias por ver el video.